Por no cumplir con los requisitos establecidos por la ley en el momento que se despide un empleado público, el gobierno de Honduras tiene que pagar millonarias demandas. Me reuní con la parte directiva del Instituto de la Propiedad y me anunciaron que el Instituto ha sido condenado por separación del 2009 a pagar 80 millones de lempiras y reintegrar la gente. O sea que todo lo que hemos hecho al final no es un avance significativo, es duro, golpea las finanzas, es difícil avanzar, pero bueno, hay que hacerle frente a esos retos. Por tal razón sindicalistas son de la opinión de que los despidos que ha realizado el Estado han violentado los derechos de los trabajadores. Todos los despidos que ha hecho este gobierno son ilegales, injustos y arbitrarios al margen de la ley. Y eso le da el derecho que tiene el trabajador a demandar ante los juzgados, los ordinarios del trabajo. Y todas estas demandas se ganan porque no hay ningún fundamento de derecho. Un trabajador puede estar 3, 4, 5 años peleando su reintegro o en su defecto el pago de prestaciones. Al final de cuentas este trabajador hay que pagarle los salarios dejas de percibir o las prestaciones que le corresponden conforme a derecho. Y eso ¿quién lo paga? No lo paga el ministro, no lo paga el jefe de personal, no lo paga el actual gobierno, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos porque se vulneran y se violentan los derechos laborales establecidos. Entre tanto, las autoridades del gobierno informaron que continuarán más despidos en el Instituto Nacional Agrario, Sana e Injupen. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Ingrid Almendares. ¡Gracias!